Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a hablar sobre el DLC 8 y los personajes que van a entrar O uno de los personajes que se ha confirmado para el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Ha sido un día, estos días han sido unos días de información absoluta Y con información quiero decir, pues bueno, pues que va a haber una nueva serie de Dragon Ball Que se ha anunciado ya un nuevo manga de Dragon Ball Por lo tanto, pues como digo, probablemente haya una nueva serie, un nuevo arco argumental de vídeo Que hablaremos de esto mañana Y también deciros que estamos subiendo en el canal antes de jugar al DLC 8 Ya sabéis que estoy empezando a subir variedad Estamos jugando a Pokémon Let's Go, pues bueno, pues Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee Como veis, aquí tengo a mi Pikachu, no sé si lo escucharéis Ahí está Aquí está Y bueno, estamos completando toda la historia En Pokémon Let's Go Pikachu Así que a todos los fans de Dragon Ball y que habéis jugado alguna vez algún juego de Pokémon Os recomendaría que os pasaseis por los vídeos Porque el siguiente episodio va a ser apasionante Y vamos a luchar contra Brock, contra mi primera medalla Voy a subir los vídeos un poquito más, eh, más deprisa Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Es que se ha confirmado algo Os lo voy a enseñar aquí, os voy a dar más o menos las fechas Y por una parte tengo que pediros disculpas Me pica el ojo, wow Ahora, vale, hoy vídeo del DLC 8 de Dragon Ball Habéis tenido las tres vídeos de Pokémon Y mañana volveremos al canal Joder No voy a morir yo aquí ahora en el vídeo, ¿no? Vale, mañana volveremos Pues bueno, pues con la nueva serie de Dragon Ball Lo explicaremos todo Y recolectaremos todo lo que vayamos consiguiendo de información Este vídeo tiene que llegar a un montón de likes Porque atención Atención Vamos a superar la cifra de likes Atención Porque se está empezando a hablar Espero que no sea verdad Y que se saque ya un Xenoverse 3 Porque si no Se está empezando a hablar De un DLC 9 y un DLC 10 Esto ya sería... Bueno, bueno, bueno Primero vamos a poner la cortinilla del vídeo Bienvenidos a Jans al canal Ya sabéis, un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Activad la campanilla Y empezamos con el vídeo Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, estoy aquí con mi Broly ¿Vale? Personaje que ha sido confirmado Para el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Por lo tanto estoy un poquito desconcertado No sé si el mapa del torneo de poder Va a ser... El DLC 8 va a ser con el mapa del torneo de poder Y personajes de Dragon Ball Super Parece ser que sí Pero, atención chicos Porque la revista V-Jump La revista que va a salir de aquí una semanita Ha empezado a filtrarse Y ya sabéis, os voy a dejar capturas por el vídeo Que la revista V-Jump Voy a intentar transformarme en Super Saiyan Hostia, ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vale Ya sabéis que la revista V-Jump ¿Vale? Voy a poner esto así Que quería hacer una... Quería hacer una miniatura De estas que quedan super bien Y esto queda genial Esto así queda genial Vale Bien, eh... Ya sabéis que la revista V-Jump Sale el 21 de noviembre Y ya se ha empezado a filtrar La temática de la revista Básicamente es Dragon Ball Super Broly Hacen una gran mención a Dragon Ball Super Broly Y en ella nos cuentan Pues bueno, básicamente Cómo va a figurar la película Y demás Ya se sabe que hay spoilers y demás Y bueno, eh... Uno de los personajes que se anuncia Que se confirma en esa revista De la V-Jump Es Broly En su forma Super Saiyan Parece ser por lo que tengo entendido En Dragon Ball Xenoverse 2 Esto ha despertado Tomar las alarmas Y parece ser que sí Que van a confirmar también O Hay indicios de que vayan a confirmar A Gogeta Yo en vídeos anteriores Dije que sería sobre el torneo de poder Pues parece ser que me equivoco Eh... Me ha pillado Nanko Bandai Pues bueno, pues eh... Desconcertado Me ha pillado Eh... Trastabillado Y parece ser Que este DLC Va a tratar Sobre Pues bueno Parte del torneo de poder Y parte en promoción A la película de Dragon Ball Super Broly Muchos en los comentarios Me diréis que ya se veía venir Es cierto Pero al poner el mapa Del torneo de poder Pues es entendible Que termine la historia Si ya han empezado la historia De Dragon Ball Super Pues bueno, eh... ¿Por qué no la...? ¿Por qué no acabarla Con el torneo de poder Y luego seguir con Broly, no? En orden Pero parece ser que Nanko Bandai No va a tener nada de orden Y, eh... Pues bueno, pues con lo que habréis visto De tweets y demás en este vídeo Pues que sepáis que, eh... Básicamente Pues de eso va a ir El DLC La temática Mapa del torneo de poder Eh... Personajes de Dragon Ball Super Broly Y no se sabe Si aún va a tener Esto historia No se sabe, eh O sea, directamente Yo ni lo sé Si tiene historia Sería la hostia Que no la tiene Me jodería bastante Pagar dinero Lo tengo que hacer Porque vivo de Dragon Ball Pero me jodería Me fastidaría bastante Tener que pagar dinero Por un DLC Que no tenga Contenga historia Ni misiones Ni nada, ¿vale? Eh... Como digo Este... Este DLC DLC 8 Va a estar a la venta En invierno Y en este DLC Van a incluir La peluca de Broly La antigua No esta Creo que la antigua, ¿vale? Y los trajes de Navidad Por tanto Ahí se aproxima Una fecha Del lanzamiento Del DLC No creo que sea en enero Creo que el DLC Se va a sacar Antes Básicamente Porque el DLC Si sale en enero Creo que nos van a dar La ropa de Navidad Bastante tarde Y la ropa de Navidad Y la peluca de Broly Forma parte de una actualización Gratuita Y yo creo Que el DLC 8 Va a estar disponible En Dragon Ball Sinoverse 2 Para Básicamente Mediados de Diciembre Pongo como fecha Mediados de Diciembre Y he querido venir a este vídeo Y traeros este mod De Broly Porque creo Que merece muchísimo la pena ¿Vale? Con el meteoro gigante Y con todo ahí ¿Vale? Para que lo disfrutéis Y para que Pues bueno Pues podáis ver a este Broly En acción Que realmente Es brutal Y es realmente Increíble Deciros que a mi También me ha pillado De sopetón Que yo creía que iban a meter Cositas del torneo de poder Pero parece ser que no Pero bueno Da igual Porque Grandes youtubers Están hablando en Twitter De Bezanto Y demás Que podría anunciarse Un DLC 9 Y un DLC 10 En los cuales Si que entrarían Deepshot Vegetta Ascendido Caulifla Cositas así ¿Vale? Kale No lo sé No lo sé Pero parece ser que Este DLC 8 Va a contener Solo dos personajes Gogeta y Broly Algunas misiones Pues supongo Escenarios El mapa Del torneo De poder Y no se sabe Nada más Para más información Y veréis que va Que va a salir Broly Para más información Directamente Tendréis que esperaros A la revista V-Jump Que ahí sacaremos otro vídeo Ya con las Típicas capturas Que os suelo poner Siempre De los vídeos Pues bueno Pues de Dragon Ball Y demás Esto era para que lo sepáis ¿Vale? Para que sepáis que El DLC 8 de Dragon Ball Va a salir Y Broly Ya ha sido Pues bueno Básicamente Confirmado Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece Si os parece bien O os parece mal Que salga Broly De Dragon Ball Super Y quiero también Que me digáis Si vais a adquirir el DLC O no Yo os dejo aquí No voy a hacer que el vídeo Sea de 10 minutos Ni nada Ya he explicado todo Lo que tenía que explicar Y deciros que Tenemos activa Pokémon Que me haría mucha ilusión Que la vieseis Porque es un juego De mi infancia Que probablemente A lo mejor Si Microsoft quiere Sortearemos Una Bueno Nintendo Va a decir Una Xbox Una Xbox One Y otra cosita Quiero deciros ¿Vale? Muy importante Me he comprado Para jugar al Pokémon La Nintendo 2DS New 2DS XL Nada Directamente A lo mejor Hago un unboxing O hago un vídeo Enseñando la Pokémon Y como se utiliza ¿Vale? Yo tengo aquí mi Pikachu Me marcho a entrenar Darle un buen like A este vídeo Seguidme en las redes sociales Que están en la descripción Y en mi canal secundario Por si queréis ver Juegos de Rockstar Tipo GTA Y demás Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Science Chau 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 chau